Un programa donde hablamos de lo increíble que somos los Zacatecanos, de la gente valiente, trabajadora, que no se rinde, que se arriesga para cumplir sus sueños, pero también sabe disfrutar la vida y celebrarla. En Zacatecas tenemos grandes historias para contar, vamos a conocerlas. Zacatecas cuenta con Vito Bonilla. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos nuevamente en esta que es ya la tercera emisión de Zacatecas. Cuenta su servidor Vito Bonilla, contento de poderle llevar más cosas buenas, más cosas bonitas de lo mucho que se hace en Zacatecas y que además se hace muy bien. Y bueno, pues contentos también por la buena respuesta que hemos tenido ya en anteriores programas, la participación de la gente en mis redes sociales. De favor que me sigan tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas las redes sociales que se imagine. Vito Bonilla ahí me encuentra y yo he encantado de poder atenderle, de poder saludarles. María Chilos Pérez se fundó en 1943, ya estábamos sobre los 77 años de fundación. Tenemos ya aproximadamente alrededor de 20 años y en Estados Unidos por ahí a interpretar nuestra música mexicana, que es de las músicas más preciosas. Cuando los paisanos escuchan nuestra música, se avienta su traguito, siente la nostalgia de no estar dentro de su tierra. Si aún así están aquí, cuando se interpreta, pues se siente chinguita la piel, porque es una música que llega. Nos tocó acompañar a Vicente Fernández, nos tocó acompañar a Charra Vitia, a Verónica Castro, cuando tenía en aquel entonces los programas de Malano Ximón, las grandes figuras, al señor Juan Gabriel también. Yo creo que en el país vaso fuimos el primer mariachi que fuimos para esa región. De las experiencias de nosotros ya estamos teniendo. Los Pérez son desde Anistán, Zacatecas, a mucha honra y lo digo con mucho orgullo. Zacatecas cuenta con el mariachi internacional Los Pérez. ¡Sí, señor! Yo desde muy chico tuve la ilusión de plantar maguey. Por ahí mis abuelitos o los antepasados tenían magueys, pero tenían corralitos. Yo creo que no llegaba ni a 20 plantas las que tenía, pero Dios me dio la licencia de llegar a grande y ya a eso me dedico. Yo soy el autor principal del municipio de García de la Cadena. Yo les dije, un día nuestra región va a estar tapizada de maguey. No, estás loco. No es cierto. Pues todos se volvieron iguales de locos a mí. Desde que estaba yo chiquillo a las 5 de la mañana me levantaba para trabajar y me siento tan a gusto, tan feliz. Pues esa es mi vida, señor. ¿Qué más puedo decir? Pues doy gracias a Dios porque Dios me está bendiciendo con el maguey y con los hijuelos. La pendencia fue fundada en 1621. Desde entonces no ha parado su producción ni un solo día. O sea, es desde la época de los huachichiles. Cuando llegaron los españoles, ellos ya hacían lo que viene siendo el mezcal. Esta es la materia prima. Su nombre científico es agave salmiana. Le cortan a las hojas y el quiote la piña y aquí dura en cocimiento 4 días. Ya cuando está cocido, entonces ya de ahí se pasa aquí a los molinos de piedra. Los molinos es lo que le dan ese tipo de buque. Aquí se fermenta lo que viene siendo la miel. Ya cuando termina de fermentar, entonces ya pasa a la destilación, directamente a los alambiques. Y ya de ahí listo para el consumo humano. Por eso es el mejor mezcal de aquí de la región. Porque tiene un saborcito muy especial que no se compara con ninguno de los demás. Son productos orgullosamente zacatecanos. Pues yo creo que de lo mejorcito que tenemos aquí en la República Mexicana. Exactamente, Zacatecas cuenta con el mejor mezcal de aquí de la región, que es mezcal pendencia. Y pues, ¿quién vino a pinos y no tomó vino? ¿A qué vino? Aranzazú es un pueblo minero en el que se sustenta la vida cotidiana de más de 2.800 habitantes en la época de Bonanza. Y gracias a más de 7 minas que confluían ahí, precisamente en la misma cordillera, a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Oro, plata, cobre, es lo que todavía se sigue extrayendo. Y todavía, nada más que las minas son kilómetros de túneles, algunos inundados, hay muchos caídos, o sea, muchos derrumbes. Todas aquellas personas allá tenían su mundo. No era necesario venir a Concepción de Oro. Allá trabajaban, allá se les pagaba, allá compraban el mandado. En Reicuas, en Burritos, hacían su viaje hacia sus casas. Queda un recuerdo en ruinas. Eso es lo que queda de Aranzazú. O sea, solamente quedan tres habitantes. La joya pequeña de Concepción de Oro. Vienen a conocer más a Concepción de Oro porque va de pasada a Aranzazú. Aquí estamos en Talbario, San Nicolás, en Tabasio, Zacatecas. Esto lo empezamos, lo empezamos trabajando con mi papá, porque mi papá también trabajó esto. Mi abuelito también trabajó esto. Ya no tiene de veces el trabajo. Aquí empezamos haciendo ollas, cántaros, toallitas de frijol, esto es. Cantarito y cantetas de bebidas. Y hoy no, pues ya hacemos macetas, también hacemos. Esto se usa para quemar, esto es para quemar. Aquí se ponen las piedras en crudo y aquí se queman. Se da la primera quemada, que es el sancocho, entonces ya se da la segunda quemada, que se da el esmaltado ya. Y ya el esmalte es para usarla, para usarla. Bueno, mi abuelito empezó a trabajar esto desde el 1847. Porque, yo digo, porque tenía una placa él en su taller. Y de ahí nos pasamos, que desde entonces comenzó él. Y de ahí hemos venido trabajando todos los demás de la familia. Sí, mis papás, mis hermanos, mis hijos, todos han trabajado en esto. Pues porque aquí tenemos lo que queremos, el dinero para vivir. Zacatecas cuenta con la feria en Tabasco. Este oficio ciertamente me lo decía mi abuelo. Sí, aquí estamos arriba de la lumbre, el horno está acá hasta abajo. Lo primero que hacemos es bajarla del nopal. Y desde el nopal ya la pelamos la tuna para cernilla y echarla al caso para hacer mercocha. Pues la mercocha es puro jugo de la tuna, la natural. El jugo lo cocemos, ya queda un punto como una mermelada. Otro día la amasamos para que agarre un color cafecito, vamos a decir. Y ahí la echamos a los bastidores para sacar las panelitas que son como ladrillos así, pero son panelitas de queso de tuna, de allá de la mercocha. Para mí es un dulce de lo mejor. Voy a decirle, ¿qué es el mejor dulce que pueda haber? Claro que sí, el mejor dulce de esta Zacatecas. Zacatecas cuenta, conducido por Fito Bonilla. Porque Zacatecas es tan vasto en su diversidad. Es historia en altavista chalchihuites. Es ingenio en su producción de semilla de calabaza. Y es tradición en la elaboración de trajes charros. En Zacatecas tenemos grandes historias por contar. Vamos a conocerlas. Este y todos los sábados a las 12 del mediodía, por la mejor 107.9 FM, 690 de AM y por Canal 15 de Televisión. La fe que los villanovenses vivimos ahí en el pueblo es una fe que se complementa también con la tradición. El templo es muy bonito, ¿verdad? Antes de erigirlo ahí, de que se levantara en ese lugar donde lo encontramos, ahí enfrente del jardín, pues la tradición dice que se encontraron esa imagen en el río. Que por eso se levanta ahí el templo de San Juditas, ¿verdad? Porque la imagen la encuentran ahí. Uno se queda impresionado de la forma en la que de verdad la gente se encomienda a San Judas y hacen toda esa caminata, ¿verdad? Ese recorrido. Esta es la otra parte, ¿verdad? Que tenemos muchísimos milagros, muchísimas familias que experimentan la protección de San Juditas y que regresan, pues muy agradecidos. Y así se va haciendo, ¿verdad? Todo este ambiente de fe, de cultura, de tradición en Villanueva. Nos encontramos en el restaurante Fonda Los Burritos de Moyagua, ubicado en los límites con Jalisco, en el sur del estado de Zacatecas. Todo empieza con un sueño. Platicaba el dueño que había noches que a veces no más vendían un solo café. Sin embargo, la persistencia y la dedicación era más grande de crecer como empresa, de estar brindando un servicio. Curritos de Moyagua no solo es un restaurante. Es parte importante del corazón de Moyagua para que las familias puedan prosperar a través de un empleo. También vemos que es fundamental para los viajeros que tengan un servicio. El fundador se dio la tarea de ir a otros estados y conocer los platillos distintivos. Como de Sonora trajo el Chilorio, también trajo la Machaca. De acá de Yucatán trajo la Cochinita Pibil. Entonces su anhelo era estar ahí para las personas que lo necesitaran. Un dato muy curioso del restaurante es que no cuenta con puerta para cerrar. Está abierto siempre completamente. Pues Zacatecas cuenta con los burritos de Moyagua y que Moyagua siga adelante.